También a darle parto a las comunas, a las comunas. Porque la base de misiones, la base de misiones es la semilla de las comunas venideras. Por eso la juventud tiene un rol protagónico. Por eso, esta revolución la debe guiar la juventud heroica, la juventud patriota. Por ello, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, predicar con la acción revolucionaria. Aquí no puede haber jóvenes metidos en una oficina. La juventud tiene que estar en la calle, en los barrios. Y en cada base de misiones, cada base de misiones tiene que haber un joven o una joven organizando a los muchachos de esa comunidad. Nosotros estuvimos, como dijo Héctor, hace poco, en el municipio Mariño, allá en Betaña. Ayer, el jueves, inauguramos la primera base, allá en Zamora. Y nos decían, oigan, la juventud, oigan muchachos, nos decían los voceros del Poder Popular que a través de la base teníamos identificados a más de 16 jóvenes desvinculados del trabajo y del estudio. Es decir, fuera del sistema escolar formal. Y gracias a esa política del presidente Maduro, hemos logrado rescatar y quitarle seguramente de los colmillos de la violencia a esos 16 chamos. Ahora, nos corresponde, como jóvenes, orientar a esos muchachos, orientarlos en el deporte, orientarlos en la cultura, orientarlos en los deportes urbanos extremos, orientarlos en los artes o en las artes, en la recreación, en la música. ¡Tambores! Los tambores estaban descuidados, los agarré fuera de base. En el poder creador que tiene la juventud, la llamarada de la juventud. Por eso, asumamos esta tarea. La base de misiones es una política, y así lo decimos, es una verdadera revolución dentro de la revolución. La base de misiones es una revolución dentro de la revolución.